Bueno, en este vídeo os traigo algo diferente, creo que estáis acostumbrados a que yo esté hablando todo el rato y no, vamos a cambiar un poco la tónica general y en este vídeo os traigo 5 voluntarios de diferentes puntos del mundo concretamente de Chile, Brasil, Tailandia, Japón y Perú los cuales nos van a relatar su experiencia aquí en Australia así que nada, estaros atentos porque el vídeo contiene mucha información interesante Ah, por cierto, antes que nada pido disculpas sobre los errores lingüísticos que haya podido cometer tanto yo y mis compañeros Ahora sí que así, disfrúten del vídeo Es difícil también para mí ¿En inglés? Déjame introducir a un candidato, a un voluntario su nombre es Keintaro, él es de Japón él es 21 años Sí, 21 años y ahora vamos a empezar con la pregunta Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 Hola, 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 hola hola Después de la clase no es tan larga, no es tan larga, sino 4 horas. Y después terminamos 1.10 pm. Entonces tenemos tiempo para jugar, para ir a la noche, para ir a la noche y a la bebida. Así que sí, 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 sí. Yo soy griggy. ¿Viste crees que has mejorado desde que empezaste a Browns? Sí, claro. Cuando llegué aquí tengo conocimiento de inglés, pero puedo hablar inglés. Porque creo que la mayoría de los japoneses tienen un buen vocabulario, un buen gramado, Pero nosotros no tenemos la mente de hablar, así que yo no puedo... Y pronunciación... Sí, pronunciación y lenguaje... Es demasiado tarde para hablar, es demasiado tarde para hacer una frase. Pero después de venir aquí, yo practicé mucho, mucho, mucho... Así que yo puedo hablar. Cuando empezasteis, no podías hablar fluently, pero ahora puedes. Sí, mejor que antes. Tú hablas mucho. Yo creo que es una escuela muy grande, así que puedo hacer muchos amigos. Puedo hacer muchas oportunidades para hablar inglés. ¿Qué es el profesor? Sí, todos los profesores son muy buenos. ¿Están muy bien? No, no es muy bien. A veces es muy bien, pero es bueno para mí porque... They think, que... They are very... They are very thoughtful... They are very thoughtful, and strict to improve my English. So it's very good. Es bueno para ti también. ¿Me cuesta mejor cosa sobre vivir en Golcoast? Golcoast... Creo que Golcoast es un clima muy bueno. Ahora, no es frío, pero no es muy caliente. Es muy confortable para mí. Pero en realidad, en Japón, ahora es frío, así que... Pero claro, es muy bueno. A veces puedo ir a... Esta vez, esta vez es frío, pero podemos ir a la piscina y a la piscina. La última pregunta. ¿Me cuesta mejor cosa sobre Australia? Australia. Como país. Sí, sí, sí. Creo que Australia es muy confortable, y no es muy caliente, y relajante. Muchas personas dicen que tú eres muy caliente, así que, por favor, estén relajante. Australia es muy bueno para mí, y para mi experiencia, y para mi experiencia. Perfecto. Nos hemos terminado. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.